¿Vamos o qué, enke? No, chingues, para el negro. Esas madres son buenas para los... Pero ahorita que teme. Avíntale la manta. No, güey, se avienta una miada y olvídate, güey, no nos lo acabamos. El tilillo. Mira, quítame el de eso para tomarle una foto con mi celular. No, le va a correr. Nah. Nada más quítale el listón. Yo ni lo veo, ¿a viste, enke? ¿Está entumido el buey del frío, enke? Sí. Ah, no saben de... Por ahorita que acabo de grabar.